Bueno, en toda unión con tornillos y tuercas se utilizan las rondanas o arandelas. Vamos a ver con qué fin se colocan y qué tipos de rondanas hay. Servidor Julio César de Jesús Balanzar Chavarría. Vamos a leerlo y vamos a ver las figuras. Dice, conocidas también por rondanas en el ambiente de trabajo, las arandelas de arriba, sí. En nuestro país, así las llaman, en nuestro país de México, rondanas, sí. Las rondanas son pequeños discos, en muchos casos metálicos, sí, que se colocan entre la pieza por sujetar y la cabeza o tuerca del tornillo, ya sea en la cabeza del tornillo o en la tuerca. Ya sea para no maltratar a la superficie o bien para presentar mayor superficie de apoyo. Para no maltratar o presentar mayor superficie de apoyo, sí, ya que tienen más, son de más diámetro, las tuercas ya saben que son hexagonales o cuadradas, tienen menos superficie. Dice, sobre todo si la pieza es de materiales blandos, se tendería a asumir la tuerca dentro de la pieza que se está sujetando, sí. O bien para ocasionar mayor estabilidad entre tornillo y tuerca, se utilizan en sí para evitar que con la vibración se aflojen, de tal manera que disminuye de esta manera el mantenimiento preventivo que hay que darle a las máquinas. Si no, con más, en mayores ocasiones habría que reapretar toda la tornillería, sí, y bueno, costaría más por salarios y todo eso. Para los dos primeros casos se emplean las arandelas planas y para el tercero la de presión, las de estrellas y las de gavilán, mismas que a continuación se ilustran y dimensionan. Y bueno, tenemos del lado izquierdo la plana y tenemos ahí dimensionado, vean como el orificio interno de esta es un poquito más grande que D, que es el diámetro del tornillo, es 1.1 de D y la externa es 2.4 del diámetro, el espesor es 0.3 de D. Ahora vean aquí tenemos la de presión, que es para evitar que se aflojen las tornillerías, verdad, para darle más estabilidad como dice, bueno, el diámetro interior de esta de presión es de 1.4 veces el dián mayor que en el otro 4 y el diámetro exterior pues es menor, sí, y bueno, aquí lo tenemos de planta y de perfil y como se ve la rondana no es plana, sino que está, forma una pequeña hélice, sí, una pequeña hélice que a la hora de apretar pues va a aplanarse, a ceder, a presionar sobre la tuerca y entonces evitar de esa manera que la tuerca se afloje. Entonces del lado izquierdo tenemos plana y del lado, eh, del lado derecho, en la figura de la izquierda tenemos la de presión, el espesor es 0.4 de D, es un poquito más gruesa que en el caso de la plana. Todo esto ya está normalizado, a la hora de pedir una rondana pues ya vienen normalizados todas estas dimensiones. Luego tenemos del otro lado la arandela de estrella, sí, como ven, este tiene, está, tiene, pues una estrella y está, tiene, está sobre, una, eh, sobrealzada, la, en el centro, de tal manera que a la hora de apretar estas, eh, 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 picos que se tienen hacia arriba pues se apachurran y, eh, sirven también, eh, de, como arandela, eh, para evitar que se afloje la conexión. Y del otro lado tenemos, eh, las arandelas de Gavilandis en ambos casos sus dimensiones son muy variables, ¿sí? Eh, esa de Gavilandis pues tiene la ventaja de que se agarra y no gira, ¿sí? Queda fija a la hora de estar apretando.